¡Gracias! 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 Hoy es un día muy significativo porque por primera vez el rey Felipe VI preside una reunión del Consejo de Ministros. Esta es una práctica que realizaba en ocasiones su padre, el rey don Juan Carlos, y que es una muestra más de la saludable cooperación entre la corona y el gobierno de España, y también una muestra clara y evidente del normal funcionamiento de nuestras instituciones. Hemos dado un breve repaso a algunos asuntos de política internacional. Dentro de estos asuntos me gustaría hacer una breve referencia a lo que ha ocurrido en el día de ayer en Ucrania. El gobierno quiere transmitir, y ya lo ha hecho a través de los gobiernos amigos, su solidaridad, su afecto, su cariño, y quiere estar al lado de los familiares y de todas las personas allegadas a las víctimas de este gravísimo suceso. Hemos transmitido también nuestra condolencia, la solidaridad y el afecto del pueblo español a los gobiernos, especialmente al gobierno de los Países Bajos y al gobierno de Malasia. Gracias. 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 Gracias.